La noche de este viernes 6 de octubre se llevó a cabo el primer evento del Festival Gastronómico Oaxaca California en el Restaurante Aurora. Cabe mencionar que la tercera edición se realizará del 6 al 8 de octubre y contará con la participación de 20 chefs de Baja California y Oaxaca. Al respecto, Alejandro Ruiz, coordinador del festival, mencionó que el evento surgió durante una convivencia en Oaxaca con los chefs Benito Molina y Toño de Livier, originarios de Baja California. Destacó que esta actividad tiene como objetivo promover los destinos gastronómicos de ambos estados, así como generar un networking entre mezcal, chiles y productos del mar. De igual forma, busca hacer una plataforma para que las y los nuevos chefs se den a conocer. Asimismo, invitó al público en general a asistir y disfrutar de uno de los encuentros gastronómicos más importantes a nivel nacional. Pues mira, es la tercera edición que hacemos. Oaxaca California surgió en una convivencia precisamente de cocineros. Aquí en la ciudad de Oaxaca, Benito Molina y Toño de Livier, dos cocineros de Baja California, que aman Oaxaca, que han estado aquí cocinando también, que hoy no pudieron venir, pero que van a estar cocinando en la Baja ahora que vayamos los oaxaqueños allá. Y la idea es, o los objetivos del festival es, pues promover nuestros destinos gastronómicos, generar este network de negocio entre vino, mezcal, chiles, productos del mar, etc. Pasarla bien, por supuesto, y sobre todo que sea una plataforma también de lanzamiento de nuevos talentos en la cocina, tanto chefs mujeres como chefs hombres. Decirle al público en general que estos eventos no son de Bluff, estos eventos son... Hoy en día creo que después de pandemia tenemos que vivir, tenemos que disfrutar. La invitación es para todos aquellos que quieran pasarla bien, que quieran comer bien, que quieran descubrir nuevos sabores, que quieran disfrutar. Este es un festival muy ad hoc para eso, donde traemos al mejor talento del estado invitado y obviamente donde participan los mejores chefs, las mejores cocineras y mejores cocineros de Oaxaca, así como los mejores mezcales también, como pudiste ver. Y bueno, invitarlos a que nos acompañen, a que vengan, a que disfruten, creo que vale la pena y bastante. Por su parte, Maribel Arango, gerente general del restaurante Aurora, dijo que el evento, además de impulsar la economía, fomenta la convivencia entre el sector gastronómico de Oaxaca y otros estados de la República Mexicana. Añadió la importancia de asistir a este tipo de iniciativas, ya que dijo, representa no solo el apoyo a una marca comercial, sino también a Oaxaca. Es que el proyecto de Oaxaca California es un tema de sinergia, en donde no nada más representa para nosotros el tema económico, sino también representa un tema de convivencia entre otros chefs o entre la gastronomía de otros estados de la República con Oaxaca, precisamente para darle un posicionamiento especial, lo que representa Oaxaca. Me interesa mucho invitar a todo el público en general, para que apoye este tipo de actividades, porque representa el apoyo a Oaxaca. No representa nada más un apoyo a una marca comercial, sino representa realmente el apoyo a Oaxaca. Por su parte, Celia Florian, propietaria del restaurante Las 15 Letras y vocal de la Cámara Nacional de la Industria y Alimentos Condimentados de Oaxaca, comentó que a través de esta actividad se muestra la riqueza gastronómica, además de ser un evento de hermanamiento entre las y los chefs. Finalmente dio a conocer que la canira continuará con la realización de distintos eventos, como el Festival del Mole de Caderas, el cual será una muestra gastronómica de la mixteca oaxaqueña y poblana. Mira, la importancia es de que converjan dos de las cocinas muy importantes de México, que es Baja California, y dentro de ello pues es Tijuana, Baja California Norte, también encenada, que por supuesto tiene que ver con una pesca maravillosa increíble que es exportada a Japón y que como proviene del mar, pues de aguas frías, es una pesca verdaderamente muy deliciosa. Y bueno, la cocina oaxaqueña, como todos sabemos, que es una de las mejores cocinas, no solamente de México, sino del mundo, y hacer pues esta intervención con cocineros de Baja California, cocineros de Oaxaca, y que cada uno de ellos cocine y pues hagan sus fusiones, ¿no? Con los ingredientes tanto de allá como de acá, y hacer pues las técnicas también de allá y de acá, y se vuelve algo maravilloso. Pero ¿sabes qué es lo más importante? La hermandad, el hecho que veamos a los chefs. Porque fíjate que el otro día yo pensaba muy en mis adentros, que qué bonito el tema de ser cocinero, porque a donde vayamos tenemos amigos que cocinan y que nos reciben con mucho amor, con mucho cariño, así como nosotros recibimos a los cocineros que viajan de otras partes. Hay muchos planes, por ejemplo, ahorita viene el Festival del Mole de Caderas, que está presidido por la chef Olga Cabrera y por Andy Sánchez. Ellas son las encargadas, pero va a estar verdaderamente maravilloso por lo que he visto. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de César García, MBM Digital.